Buen viernes para todos, bienvenidos. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos. Aquí estamos finalizando una nueva semana informativa en este espacio de media hora diaria que les proponemos para compartir parte de la dinámica institucional de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hoy ha sido un día importante en la universidad, hoy ha sido día de colación de grados y ese será uno de los temas que adelantamos en estos títulos. 106 flamantes graduados han recibido hoy sus títulos de grado. Fue en la colación 228 de la historia de la Universidad Nacional de Río Cuarto. En los discursos hicieron un fuerte llamado a defender la educación pública. La universidad recibió el comodato por el Centro de Producción Audiovisual, el denominado CEPA. Fue en un acto realizado en la Universidad de Quilmes. De esta manera se formaliza y reglamenta la utilización del equipamiento tecnológico recibido en el marco del programa Polos Audiovisuales. En el marco del primer taller para graduados han discutido sobre el acceso laboral en el nivel medio de la educación. Participaron representantes de gremios y del Ministerio de Educación Provincial. Siempre es un día importante cada vez que hay colación en la universidad porque es la finalización de un ciclo de formación profesional, pero también personal de aquellos que deciden cursar alguna carrera en la Universidad de Río Cuarto. Son 106 los flamantes graduados que hoy en dos ceremonias han recibido sus títulos de grado, acompañados, claro, por las autoridades universitarias y por los seres queridos, esos pilares fundamentales. Siempre lo decimos cada vez que hay colación, que son los familiares, los amigos, que hacen posible llevar momentos que son difíciles en muchos casos. Hoy se concreta ese logro que para muchos era un sueño y hoy se ve concretado. Una colación de grado que ha tenido mucha emoción y también discursos que fueron en consonancia con la idea de defender la educación pública. Precisamente, Pedro Ducanto, decano de la Facultad de Ingeniería, dio cuenta de la necesidad de poner los conocimientos al servicio del país. Queridos graduados, han adquirido una capacidad privilegiada, en este caso delegada por el resto del entorno, de la cual deben hacerse cargo. Es por eso que ustedes, que obtienen el título por el que tanto sacrificio han realizado, estudiando y trabajando para conseguirlo, no solo son responsables de sus vidas y de las de las personas que conforman su círculo más íntimo, también son responsables por el resto de nosotros y por el mundo que habitamos. Son responsables por esta universidad, que ahora los ve realizarse como profesionales y mejores seres humanos. Son responsables por esta ciudad y por cualquier otra ciudad que los vea desarrollar su carrera. Son responsables por el país que le brindó la posibilidad de estudiar una carrera de grado de manera gratuita. Son responsables también por el presente en el que estamos, pero sobre todo por el futuro que vendrá. En el discurso de los graduados, el flamante ingeniero electricista Adrián Ayala dio cuenta de la necesidad de aportar desde la disciplina al desarrollo nacional. Y en este marco resaltó el aporte, la contribución que pueden hacer los ingenieros en el desarrollo y la evolución del país en cuanto a lo industrial y también productivo. Ser ingeniero y contar con la posibilidad de desarrollarse profesionalmente dentro del país es una realidad. No es solo mía, sino de muchos colegas egresados de esta misma institución que se encuentran trabajando en distintos puntos del territorio. Y esto solo es posible a partir de políticas de Estado activas que generen condiciones necesarias para el desarrollo sostenido y a largo plazo. No debemos confundir políticas de Estado con partidos políticos. El Estado lo hacemos entre todos. La comunidad, las instituciones universitarias y de investigación, las empresas privadas y públicas. Y únicamente la vinculación de todos estos organismos puede lograr consolidar el desarrollo industrial y la innovación productiva. 30 años de democracia. El ciclo de formación y extensión continuará el 18 de noviembre con el módulo 2 a cargo de los profesores Osvaldo Prieto y Eduardo Hurtado. Será de 18 a 20 en el aula 102 del pabellón 3. Hace algunas horas atrás la Universidad de Río Cuarto recibió el comodato por la utilización del Centro de Producción Audiovisual, los denominados CEPA. Fue en el marco de un acto desarrollado en la Universidad Nacional de Quilmes al que acudieron, por supuesto, distintas autoridades de la Universidad de Río Cuarto como así también autoridades del ámbito nacional, de distintos ministerios. Incluso el acto fue presidido por quien es el presidente en ejercicio actualmente en la República Argentina, Amado Vudú. Este comodato lo que implica es la reglamentación de la utilización de este equipamiento tecnológico que se enmarca en el programa de polos audiovisuales que ha lanzado a modo de política pública el Gobierno Nacional. Cabe destacar que en una primera etapa fueron 5 las universidades que han recibido estos CEPA, entre ellas la Universidad de Río Cuarto y se han sumado otras 13, es decir, que ya casi 20 son las universidades que cuentan con estos dispositivos tecnológicos para el fomento audiovisual. Precisamente el vicerector de la Universidad, Javier Salminis, quien acudió al acto, valoró este fomento que se está realizando desde el Gobierno Nacional a las producciones audiovisuales. El martes asistimos a la Universidad de Quilmes, bueno, acompañado por Eduardo Aguirre. En el marco de ese acto recibimos el comodato, nuestra universidad recibió el comodato, digamos que traslada, digamos, el equipamiento, formalmente el equipamiento que hemos estado recibiendo en la universidad para la conformación del CEPA, es decir, el equipamiento necesario para poner en marcha el estudio de televisión y demás en el marco justamente del programa Polo Sinodos Audiovisuales. Recordemos que justamente este equipamiento surge, digamos, de este plan, digamos, de fomento en el marco de la televisión digital, en donde el Ministerio de Planificación y el CIN, digamos, han firmado convenios, proyectos destinados a justamente equipar a aquellas universidades, bueno, que tienen justamente una capacidad de producción de contenidos audiovisuales, tanto para difundir hacia adentro como también contenidos para socializar, digamos, con la comunidad. En este sentido, como dato, digamos, formaliza la entrega del equipamiento, que sabemos que en nuestra universidad es un importante equipamiento relacionado, bueno, desde con cámaras, switchers, micrófonos, iluminación, un montón de dispositivos importantes justamente para avanzar en esta concreción, bueno, del canal de televisión, en el marco de estos convenios de este proyecto, ¿no? El primer taller para graduados, lo que ha implicado la concreción de la sexta edición de las Jornadas Científico-Técnicas en la Facultad de Agronomía y Veterinaria y propuestas culturales para este fin de semana serán parte de los contenidos que estaremos desarrollando después de esta pausa. Ya venimos con más. Me llamo Gisela. Mi nombre es Sabrina. Mi nombre es Enrique. Mi nombre es Fernando. Busco a mi hermano mellizo. Busco a mi hermano. Busco una hermana o hermano. Busco a mi primo. Nació en cautiverio durante la última dictadura cívico-militar. Busco datos que me lleven a encontrarlo. Así como busco a mi hermano, buscamos a otros hombres y mujeres que también fueron apropiados. Si tenés información fiaciente sobre dónde puede encontrarse alguno de ellos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos te dará una recompensa económica. Vos tal vez sepas algo. Comunicate al 011-5340-20. Ayudanos a encontrarlos. Red Nacional Audiovisual Universitaria. Acceso laboral al sistema de educación de nivel medio. Precisamente ese fue el eje del primer taller para graduados que ha organizado el programa Graduados de la Secretaría de Extensión para seguir fortaleciendo el vínculo entre la universidad y aquellos que egresan de esta casa de estudios. Fundamentalmente este taller ha estado destinado, claro, a aquellos que han cursado y están cursando también carreras de profesorados. Y han venido representaciones de distintos sectores para dar cuenta de lo que representa una problemática. Cómo acceder laboralmente al nivel secundario de la educación. Bueno, han aportado sus conocimientos funcionarios del Ministerio de Educación de Córdoba, representantes de los gremios públicos y privados y también, por cierto, aquellos docentes que ya forman parte de este sistema. Es complejo acceder al sistema educativo de nivel medio si lo consultamos a distintos funcionarios del Ministerio de Educación de Córdoba. La Junta de Clasificación se fue facilitando año a año. Hoy tenemos que, casi todos los trámites los hacemos por página web. Por lo tanto, el docente desde la propia inscripción hasta vincularse con las vacantes que tenemos en el sistema, sí tiene que inscribirse e ir a la escuela. Pero todo lo que es la información, desde la inscripción, las listas de méritos, las notificaciones, y todo se hace todo por página web. Entonces, es conocer cuáles son los enlaces, cómo acceder, y bueno, al inicio, saber, tengo un título, si ese título está registrado, está reglamentado, tiene alcance, registrar el título y abrirle gajo, que son los pasos previos para poder acceder a estar en las listas de orden de mérito. Entonces, todos los años, nosotros tenemos entre 38 y 40 mil inscriptos que los vocales de la Junta de Clasificación se abocan a dar los puntajes que corresponde a cada docente, en virtud de su titulación y sus antecedentes, cursos, antecedentes valiosos, que son prácticas docentes, a veces escribir libros. Entonces, todo eso conforma un puntaje que después le va a permitir al docente tener prioridad sobre otro. ¿Falta información a veces para el profesor recién egresado respecto de cómo es todo el mecanismo? Viste que por ahí nosotros tenemos una lógica dentro del Ministerio de Educación, que por los MAP o anotarse en la provincia o abrirle gajo, la verdad que siempre se ha tratado de hacer un camino de informarlos a los jóvenes que recién se reciben, cómo deben abrirle gajo desde los gremios, desde lo que es mi ministerio, la subdirección, siempre acompañamos, pero si esto se realiza como ahora sistemáticamente, es muy positivo. ¿Por qué? Porque te vuelvo a repetir, estamos llegando a nuestros futuros profesionales, abriéndoles una puerta y muy grande para que ellos sepan cómo ubicarse y no ir perdiendo por ahí ciertos espacios donde ellos pueden estar inscribiéndose o abriendo el legajo y poder acceder a una lista de orden de mérito enseguida. Los funcionarios del Ministerio de Educación de Córdoba dieron cuenta del panorama en el ámbito público. ¿Cuál es la situación en el ámbito privado? Se lo consultamos a Irma Ciani, quien es secretaria general de SADOP. Creemos que hay campo para el ingreso a la docencia, para muchos más docentes. Y en realidad en la escuela privada hay muchas diferencias para el ingreso, para el acceso, respecto de la educación pública, donde hay un orden de mérito, donde hay una carrera docente. A nosotros nos preocupa muchísimo que los docentes privados no tengan carrera docente, salvo que internamente se pueda hacer algún tipo de concurso que sea abierto, no hay posibilidad alguna de acceder de otra manera que no sea designado por el propietario del establecimiento. Creemos que generalmente pesa mucho el ideario que tiene la institución a la hora de presentar el currículum de la docente, la experiencia que tenga o del docente, pero también tiene mucho que ver si la escuela es confesional, el ideario que ese docente expresa o si está de acuerdo con el ideario de la institución. Por su parte, Juan Cimes, quien es secretario general de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, nos aporta la visión desde el gremio docente público de cómo actualmente es este sistema de acceso a la educación del nivel secundario. Es simple tanto y cuando llegar a los puntajes. Hoy en día cada vez es más exigente los puntajes para ingresar a la docencia. Hoy una maestra tiene que tener el título de la licenciada. Hay puntajes muy altos en donde una licenciada ya no es la maestra, por ejemplo, que egresaba de la escuela normal, hoy tiene que egresar ya con un título terciario, no universitario, o en este caso universitario, que reúne las condiciones de ser licenciada en educación, porque ya te digo, los puntajes son muy altos. Y en el nivel medio generalmente siempre hace falta el profesor como también aquel que tiene una profesión realizada a nivel universitario porque forma y capacita de un nivel mucho más alto para que nuestros alumnos tengan los mejores conocimientos. Los docentes oficiales permanentemente están siendo evaluados en ese sentido, por eso existe una lista de orden de mérito. El concurso de antecedentes es permanente. Sin ese puntaje no podés ingresar al sistema educativo. El mejor puntaje es el que va a acceder a la hora o a los cargos. A partir de ahí es la fuente laboral que cada uno de nosotros tenemos que se referencia en una junta de clasificación. ¿La demanda de puestos laborales en la docencia en este caso supera la oferta que hay en la actualidad? Totalmente, totalmente. Hay muchísimas listas, hay muchos compañeros, muchos interesados, muchos docentes que se han inscripto y hoy no pueden ingresar al sistema. Es muy mucha la demanda que hay. Cada vez es más grande las fechas cuando hay convocatoria en donde muchos recién egresados y egresados se quieren inscribir. Bueno, se pueden inscribir, pero para acceder ya viene este concurso y muchas veces son pocas las horas o los cargos disponibles para este nombramiento. A pesar de que se ha abierto mayor cantidad de escuelas, ha habido más horas cátedra, es insuficiente todavía por la demanda que hay. Decíamos que este taller para graduados que abordó esta temática en particular fue impulsada por el programa Graduados de la Secretaría de Extensión de la Universidad. Precisamente su titular, la profesora Silvina Baigorria, dio cuenta de la relevancia institucional que tiene estar acercando este tipo de espacios para brindar información a los recientes egresados de esta casa de estudios. Esta experiencia es novedosa en el sentido de que se armó un área de graduados donde participan coordinadamente todas las áreas de graduados de las facultades y eso ha facilitado un poco mancomunar esfuerzo y realizar esta propuesta. Especialmente esta propuesta la hemos trabajado más enfáticamente con la Facultad de Ciencias Humanas. Han adherido todas las áreas de graduados y tal cual la inscripción de futuros docentes y ya de egresados de las carreras de profesorados tienen que ver con las carreras de profesorados en ciencias exactas, de ciencias humanas, pero también hay gente que viene de económica y gente que viene de la Facultad de Agronomía Veterinaria. Por allí, por los comentarios o por algunos dichos que uno ha escuchado alguna vez, es como que faltaba información respecto de cómo ingresar a la carrera docente, los mecanismos que se implementan. Sí, eso, recién estábamos hablando con la gente que ha venido al panel, es una búsqueda que se hace bastante en soledad y de manera individual y también se potencia la situación que ahora las inscripciones son vía online, por lo cual el futuro docente se encuentra con una página en donde, bueno, está la información pero no están las lógicas que están subyaciendo al sistema educativo para el ingreso, para el puntaje, por ejemplo, en relación a la formación, por lo cual nos parece que un contacto directo desde las autoridades del sistema educativo pero también las miradas gremiales, nos parece muy importante poner en debate, poner en discusión y poner en información también. Cabe acotar que es una instancia similar pero abordando otra temática será parte de un nuevo taller, el segundo que está previsto para el próximo 21 de noviembre, según lo confirmaron desde la Secretaría de Extensión, más puntualmente desde el programa Graduados. Buen viernes para todos, gracias por estar allí, marcamos la segunda y última pausa, ya venimos con más en esta Universidad de Informa. Buen viernes para todos, gracias por estar allí, con más en esta Universidad de Informa. Río Cuarto, 49 carreras de grado y posgrado, tecnología e infraestructura, investigación científica, trabajo directo con la comunidad, docentes capacitados, más de 12.000 graduados, Universidad Nacional de Río Cuarto, haciendo la educación pública para todos. Más de 500 trabajos de investigación, tesis de grado, de posgrado, tesinas y demás trabajos fueron presentados en el marco de una nueva edición, la sexta ya de las Jornadas Científico-Técnicas de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Representa este un espacio articulado entre grupos de docentes y también autoridades de dicha unidad académica, con el fin de poner en común todo aquello que se viene estudiando en el seno de esta Facultad de Agronomía y Veterinaria, para percibir distintas cuestiones que tienen que ver cómo van cambiando los objetos de estudios en distintas áreas, como salud pública, recursos naturales, producción animal y vegetal, entre otras tantas áreas que forman parte del espectro disciplinario de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Precisamente Inés Moreno, Secretaria de Ciencia y Técnica, y Elena Fernández, decana de dicha unidad académica, han valorado el espacio que se concretó hace algunas horas en la universidad. El principal objetivo es dar a conocer los trabajos de investigación de nuestros docentes y en estas jornadas en especial se han sumado los trabajos de posgrado, tesis de posgrado y los trabajos finales de grado de Ingeniería Agronómica. A los efectos de que la comunidad universitaria y en particular la comunidad de nuestra unidad académica conozcamos lo que todos estamos haciendo para que esto potencie, de alguna manera, una investigación intra e interdisciplinar. Estas investigaciones que se estarán presentando, ¿qué temas abordan? Abordan distintas áreas temáticas, todas vinculadas a las ciencias agronómicas y veterinarias. Por ejemplo, recursos naturales, producción vegetal, producción animal, clínica y salud animal, salud pública, trabajos de docencia, desarrollo y extensión rural. Nosotros acá empezamos a ver mucho los trabajos de tesis, de tesis de grado y de posgrado. Así que nos muestra también la evolución, los cambios que se van produciendo a nivel de la facultad y la universidad en su conjunto, de que cada vez hay más gente que está necesitando aprender algo más u otra cosa más, que es lo que estamos en la formación de grado. Tramo final de nuestra Universidad de Informa, comenzamos a hacerle invitaciones a distintas propuestas culturales, son muchas, rumbo a este fin de semana que se avecina. Una de ellas, la presentación del bonaerense Pablo Malaurie, quien es un talentoso músico que le va a dar un cierre de lujo, si se quiere, a lo que ha representado la cuarta edición de la muestra de cine independiente del centro del país, que se ha concretado por esfuerzo de la Universidad de Río Cuarto, con el apoyo de distintas cátedras de la Facultad de Ciencias Humanas y que se concretó en el Centro Cultural Leonardo Fabio. Ese será precisamente el escenario de la presentación de este músico, Pablo Malaurie, que se estará presentando mañana sábado a partir de las 21.30, reiteramos, allí en el corazón de la ciudad de Río Cuarto, en el Centro Cultural Leonardo Fabio, una propuesta para disfrutar que también es impulsada desde el programa Cultura, Arte, Identidad. Y si se trata de disfrutar, si ustedes le preguntan cuáles son los mejores cinco músicos argentinos que han dotado al cancionero popular argentino con su talento, seguramente que entre ellos está Juan Falú, conjuntamente quizás con Don Jorge Cafruno, sean las guitarras más destacadas que ha dado nuestro país en la historia del acervo cultural de nuestro país. Lo vamos a disfrutar. Juan Falú estará mañana en Río Cuarto, puntualmente en la continuidad del ciclo Sueños con Memoria, que impulsa la Asociación Gremial Docente, la Radio Universidad y la Agrupación Cultrum de Río Cuarto, en el marco de los 30 años de democracia y los 20 años de creación de la Radio de la Universidad de Río Cuarto. La iniciativa se concreta a las 21.30 allí en el salón de la AGD, es para disfrutar. La entrada es simbólica, es un aporte para las comunidades huichí de nuestro país. El aporte tiene que ver con agua mineral, tiene que ver con alimentos no perecederos que van a ser llevados a estas comunidades en este tender lazos solidarios para estas comunidades que lamentablemente desde el Estado no son atendidas y son parte, claro, de nuestras raíces. Con su música, con su talento, nos vamos rumbo a un fin de semana disfrutando. Gracias a ustedes y el reencuentro será el próximo lunes. Hasta entonces. Con un golpe de fragua, La vida vuelve, la vida vuelve, La vida vuelve, Me quedo con ustedes, así no muero, Así no muero, Con un golpe de fragua, La vida vuelve, 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 Me quedo con ustedes, así no muero, Así no muero, La vida vuelve, 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 La vida vuelve,